Víctor, tenemos invitado especial el día de hoy. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Profe Moritz García, de la Academia Olimpo de Constituyentes de Nuevo León. Nos trajiste unos niños, profe. ¿Qué es lo que van a hacer estos niños? Así es, mira, por este lado tenemos a Fernando y a Goyo, que tienen los petos. Ellos van a hacer combate y aquí frente a mí tenemos al pequeñito que se llama Isaac y él va a hacer un rompimiento. Bueno, pues vamos empezando con los combates de una vez, ¿no? Ok, vamos a empezar. Vamos a ver, a ver, profe Víctor, ¿me ayuda? Vamos a ver, pásale frente a él. ¿Cuántos años tienen, profe, los niños? Tiene cinco y acá tiene cuatro. Muy bien, saludos, Charet. ¿Qué oye? Eso, en guardia uno. Vamos a ver. Vamos a ver quién gana el combate, sale. Eso, vamos a ver. Ahora sí nos vas explicando, profe, qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo aquí los niños trabajan fuerte lo que es el combate. Eso, muy bien. En clase casi todos los días. Se pegó muy dura esa pesada, ¿eh? Y aquí Fernando está desarrollando un pichagi. Eso. Nada más que la falló, la mula e intentó una patada a la cabeza. Oye, profe, pero pega demasiado fuerte para su estatura y para su edad. ¿Cuántos años tiene, profe? Tiene cinco años, los dos. Cinco. Cinco añitos. Acaban de quedar campeones en el Festival Olimpo. La ocasión ahora en... Ahí los vemos que son principiantes apenas, profe. ¡Oh, entró una patada al casco! Muy bien. Muy bien. Con eso. ¡Tiempo! Tiene más fuerte que más. Muy bien. Qué buena pelea acaban de hacer estos dos pequeñines. ¿Qué? Víctor, que no te topes uno de estos en la clase, Víctor, porque se me hace que... No, no, no. Sí te andan dando una buena reza, ¿no? Aquí. Muy bien. Bueno, y vamos a ver ahora, el pequeñín si quieres, te detengo el micrófono, maestro, para que le ayudes. Va a ser un rompimiento. Listo. Posición de combate. Empujamos fuerte. ¡Dale! ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Bien hecho. Eso, maestro. Muy bien. Con estos pequeñines que acabas de traer el día de hoy, aquí queda demostrado que para practicar las artes marciales lo pueden hacer desde muy pequeños, profe. Así es. Desde los tres años estamos aceptándolos en nuestra academia. Tres años, dos años, ocho meses, desde más o menos de esa edad estamos aceptando a los niños. Bueno, pues invita a la gente a tu academia. ¿Dónde estás ubicado? Dándonos el teléfono, redes sociales y ¿qué promoción tienes? Muy bien. Estamos ubicados en la avenida Constituyentes de Nuevo León, 125B, en el fraccionamiento Santa Fe. Entonces, la promoción que tenemos ahorita es inscripción y primer mes gratis en la compra del uniforme ya abordado. Muy bien. Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguna red social donde te puedan localizar? Claro, en el Facebook. Nuestra fanpage es Olimpo Academy Constituyentes de Nuevo León y nuestro teléfono es el 1870-3108. Muy bien, profe, bienvenido, muchísimas gracias y qué bonita exhibición de estos pequeñines. Y pues bueno, esto fue todo de tu programa favorito, el primer programa en el que hablamos de todo de las artes marciales mixtas en MMA, en Multimedios Deportes. ¡Suscríbete al canal!